Seguimos en un buen día, estamos todavía con mucho más acá en el magazine de las mañanas de Chaco Televisión. En un ratito venimos con los números de la suerte y Hugo Nelson Lacaballel, así que estate muy atento. Ella anda buscando tus extractos para controlar las jugadas del día de hoy. En un rato lo tenemos acá a Ezequiel Galarza. Vamos a hacer música en vivo, sí, desde General San Martín, localidad a la cual le mandamos un beso enorme. Pero ahora seguimos con más tecnología, seguimos con Eliana Olmedo. Bueno, hoy estábamos hablando más temprano sobre los teléfonos más caros que habíamos presentado ya hace un tiempo. Y ahora les venimos a presentar LG V10. Es una nueva edición que ha sacado LG junto con una versión K. Vieron que está el G5, el G1, el G2. Bueno, ahora viene la versión K y la versión B corta. En este caso, lo que tenemos de LG V10 es lo siguiente. Primero que nada, el precio que estábamos diciendo hoy, que son 26 mil pesos nada más. 26 mil pesos. Y dijo Ceci que quería una docena. Lo voy a pensar. Yo quiero que me regale uno. Una docena y media estoy pensando ya ahora, ¿viste? Ahí está. Lo que sí, el teléfono cuenta con 4 GB de memoria RAM, que no es poca cosa, y 64 GB de memoria interna. Vieron que nosotros andábamos ahí que hay que poner una memoria. Este celular ni siquiera nos dice pone otra memoria. Ya el teléfono solito aguanta todo lo que nosotros queramos. Y mirá, con lo que cuesta, tiene que traerte hasta una persona adentro que te acarrea la memoria. No sé, y te la va a comprar a la librería. Ivana siempre pensando en la persona que le puede hacer los mandados. Bueno, este teléfono tiene, primero que nada, es súper resistente, que creo que la mitad del precio solamente se paga la resistencia. Tiene doble cámara frontal. ¿Vieron qué? Así que Ivana, vos con la selfie vas a estar a full. Con todos los que me compré y rompí, creo que me compraba 3 de estos. No, olvídate. Cuatro celulares en un año aproximadamente. Es súper simple este celular. Exactamente, tiene mucha resistencia sobre el agua. Y lo que sí tiene, una protección, la carcasa está hecha de silicona y policarbonato. Trae al chico que está manejando. Sí, él es un instructor, él nos enseña cómo utilizar el teléfono. Y tiene una terminación en acero inoxidable para mejorar el agarre. Ya había hasta en eso pensado el teléfono. Si nos va a quedar cómodos, si no, se nos acalambra los deditos. Es un teléfono sumergible, resistente, que además tiene agarre, porque me voy a duchar con el celular. Más o menos, Ivana. Paremos un poco con el vicio, por favor, le pido a la ciencia y la tecnología, voy a hablar por teléfono mientras me ducho. Pero, contame, ¿en la Argentina se consigue este teléfono y al mismo precio que ya fue anunciado? Exactamente, se consigue, pero bueno, en este caso hay que esperar un poquito nada más para que llegue. Lo que sí, déjame que te cuente, Ivana, es lo siguiente. Lo novedoso de este teléfono es que el botón de encendido es un lector de huella digital. Ah, qué interesante. O sea que nos vamos a tener a curiosos ejecutando nuestros celulares mientras dormimos, por ejemplo. Exactamente. Además de que, bueno, el funcionamiento tiene el sistema operativo de Android, es 5.1, la última versión. Y además de eso, tiene una batería de 3000 amperios, o sea que tiene mucho aguante esta batería. Lo que sí, también nos da la opción de una recarga rápida. Como que está apurado y quiere irse rápido de tal lugar, listo. Lo pongo en modo recarga rápida, entonces carga el celular para que yo lo siga utilizando un poquitito más. Sí, mirá, qué genial. La verdad es un celular que me parece empieza a valer lo que cuesta. Es de 5 pulgadas, así que es grande. Vieron que estábamos hablando de que ahora los teléfonos cada vez son más grandes. Este es bastante grande, parecido al G4, que lo tenemos dando vuelta por acá, que ya la gente lo tiene en su poder. Y lo que tiene un doble flash, ya viene con doble todo, para que tenga una buena calidad de imagen. Esa es la característica principal de este teléfono. Y ahí lo vemos, por ejemplo, que tiene memoria suficiente para tener juegos en línea. Claro, o sea que también es súper veloz, está genial eso. Exactamente. Puede reemplazar el uso de cámaras fotográficas, de computadoras personales. Y la cámara lo que tiene es la característica de que uno puede hacer el uso manual. Como el fotógrafo, el fotógrafo profesional que se encarga de que la foto salga como él quiere, el celular también te da esa posibilidad. ¿Me hace más linda, por ejemplo? Sí, te hace más linda. Porque viste que ahora con el Instagram y con todas las aplicaciones en los teléfonos, es como que todos somos fotógrafos. Sí, exactamente. Te da esa sensación. Bueno, vamos a compartirte todas estas aplicaciones en Internet. Allí podés volver a ver cada uno de los bloques de Un Buen Día a través de la plataforma de YouTube. De YouTube, exactamente. VD 2016, en Chaco Televisión nos encontrás y todos los días vas dirigiendo. Termina el bloque y ya Juanca, nuestro editor, se encarga de subirlo a Internet. Para que vos veas la repetición. ¿Querés escuchar de nuevo la canción? Ponés play en YouTube. Claro, sí. Así que le mandamos un beso enorme a Juan Carlos Contreras.